Saludos, damos y caballeras, soy Gordo Daimon, un placer daros de nuevo la bienvenida al canal después de un tiempo. Quería decirlo primero eso, disculparme por el hecho de que por obligaciones ajenas al canal no puedo subir los vídeos con la presteza o con la frecuencia que me gustaría, pero supongo que quien más quien menos todos os habéis encontrado en esta situación si os dedicáis a subir vídeos o a seguirlos, tanto que no los habéis podido subir con la frecuencia que querríais o si seguís a varias personas veréis que a veces tardan los vídeos en subir, pues supongo que por las obligaciones de cada uno. Este es también mi caso, como ya he comentado alguna vez por Twitter, pero he encontrado el momento de elaborar esta otra entrega de la sección de Gordo Daimon Recomienda y aquí os la traigo. Quisiera hablar primero para empezar de la gestación, del porqué, del origen de este vídeo, que como veis ya por la entradilla, por la imagen que os pongo, va especialmente recomendado a Lady Vampire, seguidora del canal, pero por supuesto hago extensiva la invitación para verlo hacia todos vosotros, ¿no? Este caso me parece que es un buen ejemplo de retro también y para los que no conozcáis el juego, que no creo que seáis muchos, o no lo conozcáis en profundidad, porque quizás sea de un tipo de género que no os interese, pues lo que digo, os invito a que podáis echarle un vistazo y al menos, si no es del tipo de juego que os gusta, lo conozcáis un poquito más y haceros partícipes de lo que yo considero que es uno de los mejores títulos que se han lanzado en toda la historia de los videojuegos y concretamente en el género del rol. Me refiero, como ya habréis visto por el título, a Final Fantasy X, pelotazo, bombazo, brutal y descomunal, de la compañía Square Enix, del género del rol, que en su momento, para el soporte original para el que apareció, PlayStation 2, vendió más de 8 millones de copias y otras tantas más, bueno, quizás no 8 millones, pero otro buen montón de copias para las diferentes plataformas posteriores en las cuales ha aparecido en versión remastered. Y aquí viene toda la historia, el origen del video, porque resulta que Lady Vampire es la afortunada poseedora de una Nintendo Switch, entre otros soportes de nueva generación, y hablando del tema, pues resulta que ella no conocía este juego, y con el anuncio de que precisamente Final Fantasy X va a ser porteado, va a tener su versión también, bueno, el juego va a ser igual, pero va a poderse jugar en Nintendo Switch, pues me dio por perder los nervios un poco, y los papeles, y decir, pero como no conoces esta maravilla de juego, ni el tipo de género que es, y no, no, pues no lo conoce, y pensé, pues de esto tengo que hacer un video yo, para que lo puedas ver, porque sí que, a ver, entiendo que si no te interesa el género no te vayas a poner a ver un gameplay de esto, pero al menos que sepas un poquito lo que es, y si, oye, te hace gracia lo que ves y quieres probarlo, pues cuando salga para la plataforma que posees, pues le puedes echar el guante y probarlo, y quizá para muchos de vosotros sea también así, porque, bueno, la Nintendo Switch es una consola relativamente moderna, pero este juego tiene ya sus años, ¿no? Final Fantasy X, como digo, fue lanzado en el año 2001, la primera vez que salió, ¿no? O sea, para la primera consola, el primer soporte que salió, como digo, PlayStation 2 apareció en el año 2001, y puede ser que haya bastantes de vosotros que no lo conozcáis, que hayáis oído hablar de él, que hayáis oído de Final Fantasy posteriores, y que se haya dicho que, bueno, que las dos no más entregas, no están a la altura, son diferentes, tal y cual, y oír hablar de mitos anteriores como Final Fantasy 7, 8, 9, que también le encantan a todo el mundo, o a mucha gente, ¿no? A los que les va el género, y todo el mundo tenemos nuestro preferido, pero que no lo hayáis podido echar el guante, o porque no os haya interesado, o porque no hayáis tenido el momento, o como me estoy enrollando, básicamente, que tenéis disponible Final Fantasy X en PlayStation 2, que es la versión original, en PlayStation 3 con el remaster, en PlayStation 4, que también ha salido el remaster, también está, este es el más reciente de los que hay, y que luego va a salir también para Nintendo Switch, que está anunciado ya. Así que, de un modo u otro, si no lo conocéis, y planeáis echarle mano, aquí hay que sepáis un poquito lo que vais a ver, y si no, para aquellos que ya lo conozcáis, pues para rememorar viejas épocas, como yo mismo he hecho, porque, como veréis en el comentario que le he añadido al vídeo, que fue comentado en tiempo real, mientras jugaba esta mini introducción, en el inicio del juego, pues he rememorado yo también, a partes del juego, ese principio colosal, que no recordaba, o que no recordaba bien, y, bueno, que, en definitiva, si lo conocéis, volverlo a jugar es una gozada, si tenéis alguna partida guardada, recuperadla, yo mismo tengo una partida que también luego mostraré en el vídeo, y, bueno, que, de una forma u de otra, es un juego que conviene visitar, o que al menos conviene conocer. Un detalle que me he olvidado de mencionar antes, y que, ¿por qué no hacerlo ahora?, es el hecho de que veis que algunas de las versiones que os he mostrado en las diapositivas anteriores, en estas carátulas, algunas de estos remasters vienen con la secuela Final Fantasy XII, ¿vale?, incluida en el mismo disco, o en discos separados, pero vaya, que la misma entrega de remaster las trae. Este es el caso, por ejemplo, para que lo veáis aquí, que os muestro mis propios ejemplares, de la versión de PS3, que tengo aquí, junto a la mía de PS2, que os enseño, también, en las otras portales que os he enseñado, como veis, en la versión de PS4 y PS Vita, también vienen los dos juegos juntos, ¿no?, se pueden jugar los dos, uno y luego el otro, o en el orden que queráis, a fin de cuentas, pero, bueno, no en todos los remasters es así, por ejemplo, en el caso del PC, en el caso de la versión que salió para Windows, no es así, viene solo el juego en Final Fantasy X, él solo. Realmente, pues, seguramente en estos remasters que saldrán también, como comentaba, para Nintendo Switch y Xbox One, para el cual no he encontrado fotos de la carátula, es posible que se incluyan ambas versiones juntas, bueno, como de hecho podéis ver ahí, en el caso de la Switch, ya es así. Y antes de traeros el vídeo ya de este inicio, de este ratito de partida grabada que he traído para mostrar a todos vosotros, veréis que os muestro aquí la chuminadita del día, ¿no?, la parida, que es este colgante de Final Fantasy X, este elemento de merchandising, que es el mismo colgante que lleva el protagonista del juego, ¿eh?, y que es a la vez el símbolo, no es el logo, o si dices, el escudo de su equipo de Blitzball, que es un deporte ficticio que aparece en el juego. Algunos ya lo conoceréis, otros no, en cualquier caso, mencionaré un poco más sobre ello cuando, en el propio vídeo. Bueno, solo una cosa más antes de entraros ya a la grabación, ¿vale? No tengo pensado hacer un gameplay del juego entero, de cualquier forma, si tenéis cualquier pregunta, queréis ver alguna cosa más, veis que la información en esta introducción que he puesto no es tan extensa o tan, digamos, tan exhaustiva, como en otros casos he hecho, hablando de las entregas anteriores de la saga, básicamente, porque si me tengo que poner aquí a hablar de toda la saga de Final Fantasy, no acabamos ni para pasado mañana. Así que os invito a que dejéis en los comentarios cualquier pregunta, consulta, comentario, queja, corrección, lo que sea que se os venga sobre este juego o cualquier otro de la saga, teniendo en cuenta que el que yo más conozco es este, he jugado también Final 12, también me gusta muchísimo, he jugado Final 13, tengo pendiente jugar Final 13-2, por supuesto de los anteriores, 7 y 8 los conozco, más el 8 que el 7, en el 9 apenas he entrado, y lo que comentaba antes, cada uno de esta saga tiene sus favoritos, los que le gustan más, los que le gustan menos, a los que siente más, los que jugo primero, los que, bueno, me marcaron un antes y un después. Todo el debate sobre esta saga es bienvenido, os invito a que lo empecéis, a que lo iniciéis, y podamos hablar de esto, que a la gran mayoría de nosotros estoy seguro nos gusta mucho. Y ya sin más dilación y sin entretenerme más, os hago aquí en tradilla el vídeo, podemos entrar, podemos empezar a ver, este pequeño inicio, este ratito que os he grabado, para mostrarlo a todos, los que no lo conozcáis, y para rememorarlo para aquellos que sí que lo conozcáis. Así, bueno, así pues, el plan que tengo para este vídeo es simplemente empezar una partida del juego, una partida desde cero de Final Fantasy X, para mostrar un poquito lo que es el sistema de juego, que ya sabéis, bueno, los que lo conozcáis, sabéis que al principio del juego salen una serie de tutoriales, solo para mostrar un poquitín lo que es, ¿vale? Y así para aquellos de vosotros que no lo conozcáis, o que no hayáis llegado a jugarlo, o que siempre hayáis tenido la curiosidad o lo que sea, pues, que podáis verlo. Voy a empezarlo, bueno, veréis que está jugado en lo que es el sistema PlayStation 2 original, la captura proviene de ahí, y veremos a ver, pues, qué tal se da, ahí lo tenéis arrancando, una maravilla, con todas sus historias, y sus cucamonas, y sus garfeikuchos, y todo esto, pues ahí lo tenéis, no voy a, no voy a poner el, lo que es, cuando tengo una partida guardada, mi partida así más avanzada, en PlayStation 2 que tengo, que es de 140 y pico de horas, y todavía me faltan retos por conseguir, y enemigos a los que derrotar, esto, pues no, no creo que vaya a enseñarlo, no lo sé, lo que sí que dejaré será la presentación, para que la veáis, aquellos de vosotros que no la conozcáis, yo siempre la disfruto, y me gusta mucho, la voy a dejar, y después comentaremos, pues, lo que es, porque veréis que al iniciar la partida, vuelve a aparecer. ¡Gracias! 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 Pues ahí la tenéis, esa es la presentación, y aquí tenéis la pantalla de inicio, con esta musiquita tan graciosa, que habíamos escuchado 200 veces, y más, con los que hemos intentado superar el juego, y sacar todos los retos, yo no voy a cargar la partida, sino que voy a empezar una, para que podáis ver todo lo que hay, al inicio vaya, pero bueno, que en caso de que os haga curiosidad, lo que comentaba, muy curiosamente, el otro día descubrí que mi PS2, ahora ya no quiere leer la ranura número 1 de Memory Card, está la chuscada de vieja que es, así que tengo que colocarla en la ranura 2, por suerte aún puedo recuperar las partidas, ahí la tenéis, estas alternativas que veis aquí, las ranuras 3, 4 y 5, esas 144 horas ahí, tengo réplicas con un segundo de diferencia, porque me ha pasado, que se me ha borrado en alguna ocasión, en una ocasión concretamente, perdí esta misma partida, cuando iba por las 120 horas o así, tuve que regresar al paso este, de las 71 horas, y volver a hacer todo, que no quiero contaros nada, ni spoilear, pero bueno, fue una cosa dolorosa, y ahora tengo grabada la misma partida, en unas pocas ranuras, por si alguna se va, por accidente grabas encima, o lo que sea, pues que al menos te queden copias, vamos a volver atrás, yo que quiero enseñaros esto desde el principio, una vez contada la anécdota tonta del día, vamos a empezar, ¿qué es lo primero que vemos aquí? el sistema de desarrollo, como ya supondréis, los que conozcáis la saga de Final Fantasy, es un juego de rol, los personajes que controláis, evolucionan a lo largo de la aventura, se hacen mejores, aprenden habilidades nuevas, mejoran sus estadísticas, etc, y esto en Final Fantasy X, se hace a partir del tablero de esferas, que es básicamente, como si fuera un juego de tablero enorme, con casillitas, y caminos que podáis seguir, y según, qué casillas vayáis, por qué casillas vayáis pasando, y activándolas, con esferas que recogéis durante el juego, esas son las habilidades, o las potenciaciones, potenciaciones, que vuestros personajes respectivamente, irán ganando, a medida que avancen por ese tablero, existen dos tableros, el básico y el avanzado, la diferencia es que el básico, desarrolla los personajes, en papeles muy marcados, es decir, los personajes que versen, sobre combate cuerpo a cuerpo, ganarán sobre todo, habilidades de combate, o fuerza, puntos de vida, habilidades para pegar, mientras que los personajes, más ágiles y veloces, ganarán agilidad, esquiva, habilidades de superar a los enemigos, mediante velocidad y demás, los personajes que versen, sobre magia, ganarán sobre todo, muchos hechizos, y poder mágico, y resistencia mágica, y de forma muy marcada, no todos ellos, mientras que si escogéis, el tablero avanzado, es mucho más flexible, y podréis desarrollar, a cada personaje, de la forma que os apetezca, sin que esté tan marcado, el rol que vaya a desarrollar, pero bueno, para lo que interesa aquí, el tablero de esferas básico, que a mí también, es el que más me gusta, porque a mí me gusta, tener personajes, con roles distintos, aunque al final, al final de la partida, si queréis, destruir a todos los monstruos, jefes finales, burradas varias, que como todos los finals, aquí tampoco estoy spoileando nada, pues hay jefes finales, que son burrísimos, fuera de lo que es, la historia principal, bichos ocultos, por ahí, que quedan, que quedan miedo, nada más, de oírlos pasear, por ahí, necesitaréis, potenciar a todos vuestros personajes, al máximo, con todas las esferas, todos los puntos, y todos los hechizos, y todas las historias, o sea, tampoco, a fin de cuentas, acabaréis llegando al mismo, al mismo destino, empezamos ahí, y ahora, volvemos a ver esta presentación, pero ahora, sí que, como ya la hemos visto, sí que la puedo comentar, aquí veis, esto es, esto son las armas de los personajes, que están como veis, ahí en el suelo, puesta, está ahí, la espada, del protagonista, la vara, de Yuna, está también, la pelota de Blitzball, de Buka, ahora hablaré de ellos, aquí veis a la derecha, a Lulu, aquí en primer término, a Riku, en el fondo, ahora con patalones amarillos, y cresta pelirroja, veis a Waka, aquí ahora nos da la espalda, Kimari, el ronzo de Elena Blanca, allí ahora, en el fondo, por la izquierda, veréis, al protagonista, ahora hablaré del nombre, ahora hablaré, porque digo lo de protagonista, sin nombrarle, pasa al lado de Yuna, que aquí la tenéis, muy maja ella, también podremos ver ahora, cuando cambie el foco, a más personajes, ahí los tenéis, confortándose, dándose ánimo, es un largo viaje, el que ahora también daremos, algún detalle más, sin spoilear nada, no me interesa nada, spoilearos esto, para los que ya lo conozcáis, allí veis, enfrente de Kimari, que no se veía, está Auron, con el abrigo rojo, y veis que el protagonista, sube a, a esa pequeña loma, a otear el horizonte, ahí en la lejanía, el destino, el destino del viaje, porque a fin de cuentas, Final Fantasy X, es la historia, de un viaje, de una peregrinación, que estos personajes, estos creo que son siete, viajan juntos, a un destino concreto, que no pienso desvelar, para aquellos que no lo hayas jugado, o para aquellos que no tengáis interés, en jugarlo, pero que queráis algún día, ver un gameplay, o leer la historia, o tal, por cierto, descubrí un libro el otro día, acerca de Final Fantasy X, una especie de libro, de cómo se hizo, no me lo compré, igual me lo tendría que haber comprado, pero bueno, eso tampoco viene ahora al caso, por eso me había callado, que quería que lo escucharais, aquí está el protagonista, lo que hace, aquí, como veis, cuando se han reunido los personajes, es hablarles, él contarles su historia, a ellos, y la historia que él cuenta, es el juego, hasta este punto, en el que llega, que cuando vayáis jugándolo, veréis que cuando llegan a este punto, que aparecerá durante la partida también, ahí es cuando él acaba de contar, su historia, y la trama sigue a partir de ahí, pero bueno, veis que han hecho ahí, un alto en el camino, en su viaje, y es él, el protagonista, como habéis visto aquí, quien ha hablado, bueno, que es esa historia, que nos tiene que contar, esta historia empieza así, no había escuchado esta música, en tiempo, que hacía, que no empezaba yo una partida de esto, que maravilla, uy, que ha bajado, que hace toda esta gente en la calle, tan emocionada, y aquí la primera en la frente, empiezan a aparecer seres extraños aquí, una maravilla, cosas raras, apariciones, espíritus fantasmales, oh, y alguien tenemos aquí, ahí lo veis, es el protagonista de nuestra historia, ante su público, ¿por qué? pues, como descubrirse enseguida, porque se trata de alguien famoso, ahora ya tenemos control sobre él, si yo ahora muevo el stick analógico, eh, podré moverlo, si pulso, como siempre, en muchos juegos de Playstation, a fondo, el personaje correrá, si la presión es más leve, el personaje andará, como hago ahora, o caminar, o correr, y ahora llego aquí, ante las gentes, y puedo hablar con ellos, si pulso el botón, hablaré, hablaremos con estos niños primero, ¿Y qué tenemos aquí? Pues cuando le firmamos el balón a estos niños, porque nuestro personaje es un deportista, es una figura, es una estrella del deporte, llamado Blitzball, que es un deporte ficticio inventado para este juego, tenemos la posibilidad de darle nombre, y por qué no he querido mencionar el nombre hasta ahora, porque a ver, hay una especie de, es una tontería, pero hay una especie como de diatriba, de discusión, entre los fans, de si el nombre, que el original es este, se pronuncia Tidus, o si hay que pronunciarlo Tidus, como sería a la americana, parece ser que lo último que ha salido, es que la pronunciación correcta, según los creadores, o uno de los implicados en el proyecto original, es Tidus, porque esto en japonés original, se pronuncia algo así como Tida, o algo parecido como esto, entonces pues, ahí sonaría Ti, no Tai, pero bueno, yo también tengo que reconocer, que desde el primer momento, que me compré el juego, y empecé a jugarlo, sin tener ni puñetera idea, le he llamado Tidus siempre, acepto las dos explicaciones y demás, pero bueno, que aquí le podéis poner Paco, o lo que os apetezca, vale, y ya está, pero bueno, yo voy a seguir con el nombre original, aceptar, está bien así, sí, por cierto, antes de darle, os habréis dado cuenta, de que existen voces, en inglés, este es el primer Final Fantasy, que está en una plataforma, con la suficiente potencia, perdón, como para, incluir, actores de voz, vale, o sea, la voz, son actores, los que, dan la voz a los personajes, y esto lo habéis podido ver ya, y lo vamos a seguir viendo, al menos en esta introducción, en este vídeo, que os voy, que os ofrezco hoy, ahí está, vale, tengo que decir, que lo que son los subtítulos, a ver, yo los tengo activados, con este juego, yo practiqué un montón de inglés, me vino súper bien, y lo que son los subtítulos, suelen estar bastante bien puestos, no suelen ser pedradas, o sea, nada que ver el rollo de los subtítulos, con barbaridades, como la famosa, la mítica, faena, de Final Fantasy 7, vale, aquí los subtítulos, al menos, están bien puestos, y si domináis un poquillo el inglés, los podéis quitar perfectamente, y no os perderéis nada, pero bueno, a mí me gusta dejarlos puestos, por la nostalgia, por haberlos jugado siempre así, ahora que hemos hablado con estos muchachetes, vamos a hablar con las chavalas de aquí, si no hubieras firmado a los niños, ahora habríais puesto el nombre aquí, depende que con quien habléis, nombraréis a vuestro personaje, en un punto o en otro, nada que preocuparte, oh, si score un golo, yo, eh, haré esto, eso significa que fue para ti, ¿ok? ya está, aquí el chaval, tirando los trastos, tonto no es, desde luego, vale, aquí habríamos puesto ya el nombre, entonces podemos seguir, intentando hablar con más gente, cuando intentamos irnos, fijaos lo que pasa, los chicos quieren quedar con él, para que les enseñe trucos, para jugar a Blitzball, y aparece este, para decirle que hoy no puede, y él dice, bueno, pues mañana, por la mañana quedan, y les enseña a jugar, veis este gesto que hacen, como de agradecimiento, de acuerdo, de mostrar aprobación, curioso, ¿no? aquí tenéis la ciudad, vaya, vaya un sitio, eh, súper chulo, esto las primeras veces que, bueno, esto yo alucinaba, ahí veis una pantalla, en esa pared, mucha atención a esa pantalla, fijaos, no se le ve contento al chaval, por cierto, ese colgante que lleva, es merchandising del juego, yo me lo compré, lo tengo aquí en casa, aquí lo que oís, es la locución del interno, o sea, lo que sería el informativo de deportes, que suena para todo el mundo, están hablando de este hombre, de Jek, que ha aparecido en la pantalla, que es, una persona importante, podéis avanzar, ¿vale? Aquí hay gente, podéis hablar con ellos, si queréis, yo voy a ir un poco, un poco derecho a lo que toca, voy a avanzar, podéis pararos hablar con esta gente, según recuerdo, no tengo la guía a mano, pero con todos estos con los que habláis, os regalan cosas, os pueden dar, os darán objetos, ¿vale? Véis estos niños, que estaban antes con nosotros, pasan corriendo, el comentarista habla del próximo partido, que se ha de jugar, que es este, ¿vale? El Blitzball, este deporte, es como un elemento, Y fijaos lo que acaban de decir, el chico, el protagonista, ¿vale? ¿Veis? Este chico, Tidus, o Tidus, como le queréis llamar, es el hijo, de este que apareció en la pantalla, de Jekt, y como él, es una estrella del Blitzball, y todo el mundo espera, que Tidus, o Tidus, todo el rato voy a estar alternando el nombre, esté a la altura de su padre, que desapareció, o sea, este chico que veis aquí, es huérfano, y todo el mundo espera, pues que él llegue a la misma altura, que llega a ser tan bueno en el Blitzball, como su padre, para en cierta manera, recuperar un poco, pues, ese ídolo de masas, que desapareció, ese es el Culebron, ¿eh? Esto si lo jugáis vosotros, no necesitáis que nadie os lo vaya comentando, porque todo queda clarísimo, pero yo, bueno, lo hago así, porque, ¿veis? Mirando se ve, está súper abajo, esto es la entrada del estadio, nuestro personaje está aquí abajo, ¿veis? que si yo pulso el botón, aparto a la gente, lo parto, intento pasar por allí, ¿me veis? Intento pasar, no me dejan pasar, las masas me aman, ¿vale? Será la única vez en la vida, y llego aquí para entrar al partido ya, vamos al estadio, ahí está, ya hemos llegado, todo el mundo se muere por vernos jugar, ahí tenemos esas estatuas de competidores de Blitzball, ahí, a ambos lados de la entrada, aquí hemos llegado, va a liarse ya aquí, la de Dios, ojo a esta secuencia, que es chulísima, por supuesto, las imágenes, las secuencias de vídeo, fijaos, una maravilla, lo que podía hacer la Playstation 2, de las historias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque no es nada más y nada menos que la destrucción de la ciudad. Ya veis que como secuencia de inicio no está nada mal. El estadio destruido, los supervivientes que pueden escapan en todas direcciones. Tydu se recupera después de haber caído, que se ha salvado por suerte al intentar hacer aquel tiro de tijera. Ahora estamos aquí que no sabemos qué está pasando y lo que suena ahora es un musicón. Es uno de los mejores temas de este juego. Para empezar ya, de forma más intensa, imposible. Hay que saludar al compositor de este temazo, que es Nobuo Uematsu, para empezar ya con ese sentido de urgencia. Así se titula traducido al castellano este tema, urgencia. Tenemos que escapar de aquí. Oh, ¿y quién está aquí esperando? El mismo. Como veis, estos dos ya se conocen. Esto no viene de nuevo más. Esto no viene de nuevo más. Y aquí está otra vez. Y el tiempo se ha parado. Se empieza. ¿Qué? No te llames. Y aquí, como veis, están pasando cosas muy raras. Y aquí, nuestro colega cada vez está más escamado y con razón. Maravilla. La secuencia es una maravilla. Nos llamamos Sin. Sin? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 dobla los puntos de vida restantes que le quedan al enemigo o algo así y concede más puntos de experiencia hemos dejado atrás las escorias pero ahora debemos enfrentarnos como veis ahí a lo lejos al brote de Sin al pedazo de bicho que Sin ha dejado caer ahí está acompañado por otras cuantas escorias más ahí empieza el combate otra vez veis que ahí está el brote de Sin utiliza un ataque llamado Gravedad que nos daña a un tanto porciento fijo de nuestra ahí está acerca del Turbo aquí lo tenéis veis que a Auron se le ha llenado su barra de Turbo y a Taidos está a punto de llenarsele también el ataque Turbo cuando la barra está llena fíjese cuando se llena la barra de Turbo que está ahí marcada bajo los valores de vitalidad y puntos de magia el personaje puede usar una vez una vez por barra una de sus técnicas Turbo con los comandos en pantalla pulsa izquierda fijaos ahí me sale un indicador que pone Turbo no me dejan usar los otros comandos disponibles porque quieren que practique el Turbo entonces yo ahora toco izquierda y ahí tenemos el Arte Secreta los Turbos de Auron se agrupan bajo la categoría de Arte Secreta en la versión muskonesa es Bushido son todo técnicas para dar tortas como panes el Sablazo Sísmico que es la primera técnica Turbo que aprendemos con Auron causa daño a todos los enemigos telearrea a todos los bichos que hay en pantalla ¿cuál es el problema? entre comillas o el reto del Turbo de Auron que hay que introducir un comando de botones en un tiempo fijo siempre es el mismo comando para la misma técnica es decir el Sablazo Sísmico todas las veces que lo empleemos utilizará los mismos botones yo no sé si me voy a acordar hace la tira que no juego y al igual no me sale perfecto pero bueno hay que intentarlo ¿veis? aquí nos marcan cuántos enemigos serán afectados por el ataque solo afectará a enemigos a aliados no ¿vale? y cuando esto a ver tampoco es spoiler si en alguna ocasión algún miembro de vuestro equipo está controlado por la máquina o diferentes motivos que podrían pasar no tienen tendencia a utilizar turbos que os puedan reventar ¿vale? eso no suele hacerlo vamos a ver vamos a darle ahí está empezando a ver si me sale ahí está he introducido todo el comando ñasca toma castaña todas las escorias fuera y ahora solo queda el brote de Sin que como veis se llama Emus el brote de Sin Emus a Taidus con un ataque que haga bueno no es cuando ataque creo que Taidus ahora es cuando recibe daño vosotros podéis configurar más adelante como queréis que los turbos de vuestros personajes se rellenen si es cuando causan ellos daño cuando lo reciben cuando un enemigo recibe daño cuando hay mil condiciones para rellenar el turbo solo cada vez que participáis un turno de batalla al vencer una batalla bueno cosa vuestra ahora de momento es cada vez que recibes daño el turbo se llena un poquito yo voy a atacar normal ahí está veis que no le causamos mucho daño el emplea ahora su ataque grave da de nuevo y con ese daño que como veis ha decidido Taidus se le ha llenado su turbo ahora podremos emplear el turbo también veis que Emus tiene una serie de tentáculos en la parte superior cuando hayamos destruido todos sus tentáculos estará vencido vamos a usar el turbo esgrima estocada mortal en el caso de Taidus el turbo funciona deteniendo pulsando el botón de cruz la X en un momento concreto en una especie de barra que veréis ahí ahora veréis como va estocada mortal afecta solo a un enemigo sale no 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 me ha salido esto a ver a mi me sale casi siempre lo que pasa es que hace como os digo un montón de tiempo que no juego a esto y y a ver y he perdido un poquillo la costumbre pero que bueno le coges el tranquillo rápidamente fijaos ahora tenemos disponible atacar técnica y objeto si empleo objeto puedo emplear pociones para curarme me revuelven puntos de vida o colas de fénix que son para revivir a un aliado caído si derrotan un enemigo perdón a uno de vuestros amigos a uno de vuestros miembros de grupo otro de ellos puede emplear la cola de fénix para levantarlo del suelo con una pequeña parte de sus puntos de vida intactos técnica auron puede utilizar la técnica rompe brazo que hace no la vamos a emplear ahora porque se utiliza con enemigos que atacan físicamente usar esta técnica sobre un enemigo que hace ataques físicos reduce el daño que ese enemigo causa cuesta como veis lo pone ahí 8 puntos de magia ahora no la voy a usar me bastará con atacar porque emus no ataca con ataques físicos así que no serviría de nada toma leña va a seguir usando la gravedad como veis os digo la gravedad toma una parte fija de los puntos de vida de nuestros personajes veis que ahora están en amarillo eso quiere decir que están por debajo de creo que es la mitad no pasa nada a ver en esta batalla emus nunca va a acabar vaciando todos nuestros puntos de daño porque como quita una proporción fija pero nunca os pone por debajo de cero si os queda un punto de vida y os quita un 25% de esos puntos de vida redondea hacia arriba seguirá siempre como mínimo siendo uno es una batalla de práctica esto no sé si lo sabíais o no pero emus nunca os puede vencer yo voy a seguir dándole fijaos que la animación de los personajes que están en pie cuando están dañados también cambia se les ve como más poblados ¿no? vamos a atacar otra vez se tratará de seguir atacando hasta que le venzamos veis que también el sonido cambia según el daño ahora han hecho un ataque de 500 y pico cuando el sonido del ataque cambia quiere decir que es un ataque más dañino de lo normal veis que cada vez nos va quitando menos puntos de vida no podemos ver los puntos de vida que le quedan al enemigo a menos que tengamos equipada una habilidad que se llama Libra y como no la tenemos no lo podemos ver solo podemos seguir atacando y fijándonos en el número de tentáculos como veis para aquellos de vosotros a los que os gusten los juegos con más acción con más frenética quizá este juego os parezca un poco lento por otra parte prima mucho la estrategia lo que os decía sabiendo en qué orden van a atacar los enemigos y en qué orden podéis actuar vosotros podéis elegir qué tácticas usar cambiar de miembros de grupo poner unos más rápidos otros más lentos etcétera fijaos que también lo pone ahí pero no lo he dicho pulsando R2 podéis ver los turnos en una sucesión de bastantes turnos y pulsando R1 podéis volver a subir fijaos yo puedo scrollear para ver en qué orden se sucederá la batalla esto es especialmente útil cuando tenéis muchos miembros de grupo o sea ahora solo tengo dos podéis llevar hasta tres y muchos enemigos rodeándoos para implicar allá en avanzado los turnos y vamos a ver si con este ataque ya le vencemos a Emus todavía no o sí sí he podido con él veis como Auron ya se va ya se marcha nosotros haremos lo mismo las escorias veis que no han despertado están en hibernación porque Emus que las animaba ha muerto y aquí tenemos no me lo deja usar ah sí la esfera del viajero eso es ahí está en esta esfera del viajero puedes guardar los recuerdos de tu viaje es decir son los puntos de guardado el juego no guarda automáticamente si vais jugando y queréis dejar la partida grabad antes no se grabará el progreso automáticamente además aunque no queráis grabar tocar la esfera del viajero situándose al lado y pulsando X recupera al tope vuestros puntos de vida y los puntos de magia guardar pues ¿por qué no? podríamos hacerlo en la ranura 2 como ya os mostré veis todas mis partidas que ya habéis visto antes no voy a borrar ninguna de las que ya tengo pero me voy a venir a un archivo libre ahí lo tenéis acabamos de guardar con 30 minutos de partida que llevamos como veis nos marca el lugar en el que estamos Jan Arkand y el paso elevado Jan Arkand es el nombre de la ciudad ahí está sigamos a Auron crucemos el puente ahí está vamos a escapar de aquí como veis Tidus no se entera de lo que está pasando pero Auron en cambio parece saber bastante de lo que está pasando aquí veis más escorias todavía esta vez han despertado parece que no importa a fin de cuentas que Emus no esté aquí fijaos la cantidad de escorias que hay como hemos parado en la esfera del viajero como veis hemos recuperado todos los puntos de vida después de la leña que nos ha dado Emus pero aquí hay bastantes enemigos vamos a ver que podemos hacer destruimos a uno pero como veis nos rodean y nos atacan y otro ha tomado el lugar del enemigo que acabamos de destruir esto indica lo de las alas veían intensamente indican que ese enemigo está utilizando un ataque especial por la cual sería bueno pegarle a ese precisamente elijámoslo a ver si puedo a ver si soy capaz es este vamos a vencer a este con Auron exterminio como no Auron es muy aficionado a eso pero fijaos como otro enemigo acaba de tomar el lugar del anterior vamos a seguir intentándolo hay otro al que le brillan las alas intensamente que ahora no se cual es creo que es aquel de allí creo que es este y a este paso esto esto podría ser malo eso lo 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 ¿qué? confía Yo sí. Para resolver una batalla a vuestro favor. En atacar seleccionaremos al camión blindado, como veis, y le atacaremos. Intentaremos hacer caer el vehículo. Habrá que aguantar los golpes de los enemigos. Tenemos que concentrarnos en el vehículo. Podéis no hacerlo si queréis, pero es recomendable hacerlo. Como veis nos están atacando. En vez de venir a darnos, también nos pueden atacar a distancia con ese ataque. UAS, ¿vale? Tiene un turno de carga y un turno de ataque. Vamos a seguir atacando al vehículo. Como veis parece que el cable que lo une está rompiéndose. A ver si con esto basta. Ahí está. Veis que Oron ha roto el cable. Se desploma el vehículo, que estaba medio colgando. Formando un buen tinglado. Derrumbando el edificio y llevándose con él por delante a las escorias que nos acosaban. Dejando paso franco, bueno, por llamarlo de alguna forma. Ahí está. Y hay que largarse de aquí antes de que esto se ponga peor. Y ahí está. Nuestro atlético protagonista, que por suerte en forma sí que está. Salta antes de que el puente se desplome del todo. Y se queda agarrado del borde. Atención a esto. Escolar. Esta es la historia. Pues ahí lo tenéis Aquí parece que Auron sabe más de lo que explica Tenemos ahí el momento singularidad Y todo blanco ¡Hey! ¡Hey! ¿Mi viejo hombre? Y como veis aquí pues otra maravilla de estas que son de las que le gusta tanto a Final Fantasy Que es una ida de castaña Estamos como flotando en el aire Delante de un símbolo ardiente que hemos visto ahí Podemos pulsar el botón de círculo para descender Como si estuviéramos nadando A fin de cuentas veréis que con el personaje de Tydus nadaremos un montón a lo largo del juego Porque ya para empezar Si es la estrella de un deporte acuático Pues puede hacerlo Y sin duda que lo hará Y en algún sitio estamos yendo ¿Veis? Yo de momento avanzo Voy a pulsar el botón de descender Ahora estoy bajando Voy a seguir bajando Ahí parece que hay algo Ahí parece que hay alguien Vamos para allá Y efectivamente Si os fijáis un poco Ahí podéis ver ese pantalón de color naranja Que nos resulta familiar Ups Y ha cambiado de golpe Voy a pensar en muchas cosas Como... ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Empecé a sentir... Lightheaded Y luego... Sleeposo Creo que tenía un sueño Un sueño de estar solo Quería alguien ¿Quién? 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 No tengo que sentirse solo. ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Alguien ahí? ¡Oren! ¡Hey! Lo que ha pasado. Nuestro personaje, Taidu, se despierta solo en un lugar desconocido. Ahí veis a la parte superior izquierda aparecer el minimapa. Y esto quiere decir que ya ganamos control del personaje. Antes no teníamos minimapa, pero ahora sí. Estamos flotando ahí. Como os digo, este personaje tiene bastante afición a flotar y a nadar por ahí. Y tenemos que movernos nadando en dirección de la flecha roja que nos marca el minimapa. También veréis que los obstáculos están resaltados en un color más claro. ¿Dónde nos encontramos? El personaje no lo sabe. Pero bueno, yo sí lo sé. Os lo podría decir esto, para los que no lo sepan, yo lo diré. Son las ruinas del templo de Vah. Pero bueno, esto también lo averiguará el personaje después. Y aquí podemos encontrar una serie de cosas. Si tuvierais la guía del juego encontraríais una serie de detalles escondidos. Yo no me acuerdo exactamente dónde están, pero si puedo os los enseñaré. Creo que por este lado había algo. En este juego, desde luego, en el Final Fantasy descubriréis un montón de cosas si no vais directamente a donde os marcan los objetivos. ¿Por aquí se podía? No. Es que no me acuerdo por dónde era. Yo sé que por algún sitio. No. Sé que habían cosas. Es que yo lo sé que habían cosas. Estoy por aquí nadando haciendo el tonto. Yo sé que había algo. No sé si voy a ser capaz de encontrarlo. Pero que yo lo sé que había. ¿Veis? Ahí nos podemos subir, me parece. En esas piedras de ahí, por ahí. Por esa rampa se puede subir. No sé yo si por aquí habían cosas. Es que no me acuerdo bien. ¿Aquí? ¿O me he flipado yo? Igual no era por aquí. Igual no era por aquí, no me acuerdo. Bueno, vamos a seguir. Simplemente para que veáis un poco, un poquito más adelante lo que hay. Pero ya... A ver, no seguiré mucho rato más. Simplemente para mostraros un poco. Habéis visto cómo funciona el sistema de combate y demás. Aquí ya salimos del agua, como veis. Y podemos andar. De la misma forma que íbamos andando antes. Cuando estábamos ya en... En el punto anterior. Fijaos. Aquí tenemos una esfera del viajero. Que podríamos, ¿por qué no? Emplear. Vamos a ponernos... Vamos a grabar encima del mismo punto, ¿por qué no? Ahí está. Fijaos que abajo nos dicen... Nos muestran los personajes que tenemos disponibles. Ahora mismo solo está con nosotros el protagonista. Fijaos que el minibar nos muestra caminos evidentes. Pero a veces hay otros que tenéis que explorar más para encontrarlos. Si yo aquí voy, como veis, a la izquierda. Llegaré al fondo de una pasarela de piedra. En la que encontraré... Un cofre. ¿Veis? Estos son los cofres. Desde aquí podéis encontrar objetos en Final Fantasy X. En otros sitios también. Pero... Situándose ante un cofre y pulsando X... Lo abriréis. Una ultra poción. Esas van muy bien porque recuperan, creo que son mil puntos de vida. Un buen detalle. Antes estaba osmeando por ahí atrás porque es que me parece que me puedo haber dejado algún cofre. Pero bueno, que no... ¿Veis? Por aquí no podemos pasar. Por mucho que la escenografía nos pueda sugerir que sí. Si pudiéramos saltar o algo, podríamos ir por ahí. Pero no podemos. Ya que el minimapa ya deja bien claro que por ahí no se puede ir. Como veis... Se asoma al lago y veis que hay como rocas también. Hay como pedruscos ahí abajo. ¿Veis? Ya nos derrumban el puente aquí bajo los pies. Alguna especie de criatura subacuática... Le ha dado un viaje... A la pasarela y la ha roto. Por la cual cosa hemos caído al agua. Ahora no contamos con minimapa. Por la cual cosa tenemos que avanzar así por las buenas. Veis que hay como una especie de... De lucecilla al fondo. Y fijaos. Estos enemigos me acosan a Taidus. El se sumerge porque como buen jugador de Blitzball... Es muy capaz de moverse debajo del agua con soltura. Y conserva el arma que ha obtenido antes. Por la cual cosa... Aquí el tutorial nos demuestra las batallas bajo el agua. Que también ocurrirán en ocasiones. Vamos a dedicaros a atacar a los Guramis estos. ¿Cuál atacará primero el A? Pues vamos a por el A. Si soy capaz de encontrarlos. El que está por aquí. Me parece que no. No soy bastante patán. Ahí está. Paso. Uno fuera. Ahí ha esquivado. Veis como a veces ha recibido daño. Pero el primer ataque lo ha esquivado. El enemigo ponía fallo. Esto podéis esquivar vosotros ataques según vuestra estadística de evasión. Y los enemigos según su estadística de evasión también atacarán... Perdón. Esquivarán ataques vuestros. Vamos a seguir luchando. Taquemos al B. Otro fuera. Y fijaos... Como se pone la cosa. Esto es una sorpresa detrás de otra. Ya habéis visto que el enemigo que quedaba ha sido más listo. Pero no ha podido escaparse. Y el bicharraco enorme este ni se lo come. Bueno, primero no se lo come porque tiene estómago de jaula. Como veis. Como va a digerir nada con eso. Quiero decir. Es nada más... Reventarse al bicho por puro deporte. Y ahora pues la toma con nosotros. Es otro jefe. Otro subjuego como hemos visto antes. El brote de Sin. Y ahora nos encontramos... Este que se llama Hosgain me parece. Habéis visto que ha salido una leyenda ahí que ponía... Tu grupo ataca primero. En ocasiones... Esto ocurrirá. ¿Vale? Dependerá de la... De la agilidad de los personajes. Y también de ciertas habilidades que vuestras armas puedan tener. Hosgain. Aquí está. Vamos a intentar darle leña a este. Pero veis. Se le causa poco daño, ¿no? Porque su defensa física es bastante alta. A este paso no vamos a conseguir gran cosa. Y fijaos en los leñazos que pega él. Yo creo que como me pegue otro me dobla. Ahora sí que voy a usar una poción. Bueno, debe ser tontería porque creo que él atacará también. Pero mejor usarla ahora. ¿Cuánto recupera una poción? 200, 300, 100... No me acuerdo. 200. Ahí lo tenéis. Me arrima otro. Me deja fino, ¿veis? Así no hay manera. Lo que puedo conseguir es rellenar el turbo un poco. Vamos a usar otra poción. Ahora, como veis, contaré con dos turnos seguidos. Podré curarme y atacar. Pero es que a este paso no puedo seguir porque me quedaría sin pociones. Así que tengo que intentar hacer otra cosa. Esto puede pasaros aquí y en otro punto posterior del juego. Así que hay que intentar ir bien equipados, ¿eh? ¿Qué, qué, qué hace ahora? Uy, uy, uy. Se tira por nosotros. Se aparta. Se escapa. No tiene ganas de tonterías. Yo tampoco la tendría. Vaya leñazo se acaba de pegar ese bicho ahí. Está derrumbando cosas. Ten cuidado. Te va a hacer daño. A ver si hemos quedado de verdad. Y Zaidus decide que lo mejor es tomar las de Villadiego. Tú debías ser el más listo de tu clase, chaval. Y ahí descubre una ruta de escape. Tenemos al bicho detrás. Corre, corre, que te pillo. Y cuando el bicho ya está a punto de merendárselo. Ahí lo tenéis. Zaidus consigue colarse por la abertura por la que no pasa el enemigo. Y se ha escapado. A saber dónde vamos a parar por aquí. Cuando llegué al bicho tenéis en el horno. Pensaba que iba a morir en este lugar. Desde su punto de vista. Como veis, hemos venido por aquí. No tenemos más opción que seguir adelante por aquí. Y esto es lo que vamos a hacer. Ahora sí consigo subir por la escalera esta, que parece bastante torpe. ¿Por qué no me dejas subir? Ah, porque está lleno de pedruscos y cosas por el camino. Vale, yo no veo nada aquí. Oh, qué mal. Vamos por aquí. Y aquí, como veis, hemos llegado, como ya comentaba antes, aparte de las ruinas sumergidas del templo de Vaj. Bueno, más que sumergidas, pues inundadas, ¿no? Como veis, se cuela agua por todas partes. Si con tanto humedad, tanto frío, pues... Necesito... El fuego. Y nada, pues como veis aquí en estas ruinas... Hay una esfera de grabado. Varias salidas, ¿veis? Los puntos verdes, los cuadritos verdes en el mapa marcan salidas, ¿vale? Y aquí, en el punto central, a veces, los puntos de importancia se marcan con una X en el mapa. Personajes o lugares a los que debemos acceder. Si hay algún destino marcado concreto, tendrá, como habéis visto antes, una flechita roja. ¿Vale? A partir de aquí, pues... No sé si seguir. Igual sigo un ratito más, pero solo un poquito más. De momento, vamos a pasar por aquí. Así, al menos, puedo ver cuánto rato llevo. Grabando aquí. Llevo un rato ya aquí, ¿eh? Uf, casi una hora. Pues sí, es todo el vídeo. Ahora ya la hora y pico, así que... Esto lo vamos a dejar pronto por aquí, ¿eh? Hay bastantes más cosas que no han salido en el vídeo, como el uso de la magia, pero que funciona igual que como los ataques en menú de opciones. Con los personajes de magia, pues pone atacar, magia, no sé qué. Y si tiene habilidades especiales, también sale habilidades o técnicas. Como habéis visto antes con Auron y tal. Y básicamente funciona así. Tampoco hemos visto todavía el tablero de esferas, porque no me lo deja abrir. A ver, si yo ahora doy aquí... Ah, me sale la pausa, ¿no? Aquí está. Con el triángulo abrimos el menú de opciones. Puedo ver los objetos que llevo. Son poquitos, ¿vale? Puedo ordenarlos. ¿Vale? Ya está, de forma automática. Me pongo las pociones juntas, etc. El equipo que llevo es este. El sable largo, como veis, y el escudete. Estas son las dos cosas que tengo. Los dos objetos de regalo con los que me han dejado empezar. Habilidades. De momento, las de Taedus. Ninguna. Por eso es el único personaje que tengo aquí a mano. ¿Vale? Veis que allí también pone... Bueno, vitalidad, puntos de magia. Y a la derecha de esto pone... UD. Son las unidades de desarrollo. Tengo cero. Porque todavía no he ganado esas unidades. Se ganan al vencer combates y superar obstáculos en el juego. Faltan 5 pH. ¿Qué son los pH? Los pH son puntos de experiencia que se obtienen, como digo, en combates y habilidades. Y con 5 pH ganaré una unidad de desarrollo. Luego, a medida que vamos ganando más, no será con 5 puntos de habilidad. Luego igual ya será con 6, con 8, con 10, etc. Luego 100, 200, 500... Cada vez cuesta más avanzar en el juego. Y esas unidades de desarrollo son las que se usan en el tablero de esferas. Que ahora no lo puedo abrir todavía. Y habilidad de turbo. La estocada mortal que hemos usado antes, sin mucho tino. Cambiar. Aquí puedo cambiar cómo gano el turbo. Aquí pone disciplina y arriba pone, sube al ser dañado por el enemigo. Cada vez que yo reciba daño, mi turbo aumentará. Cuando gane otros tipos de turbo, aparecerán aquí. ¿Vale? En plan, dañando yo a los enemigos, venciendo enemigos, participando en el combate, tirando magia... Yo qué sé. Hay maneras, ¿vale? De subir los turbos de forma distinta. Condición. Pues aquí veréis, fijaos, los rasgos del personaje. El tipo de turbo que está usando. Y las estadísticas, aparte del equipo que lleva, como veis. Fuerza 15, defensa física 10, poder mágico 5, rapidez 10, las tenéis todas ahí. Como un juego de rol tal cual. Esto en el tablero de esferas las podéis aumentar. Ver habilidades. No tengo ninguna. Ninguna, ninguna, aún no he ganado nada. Pues todas estas listas, magia blanca, magia negra, todas se llenan. La magia blanca suele ser de restablecimiento. La magia negra para dañar a los enemigos. ¿Vale? Preferencia. Bueno, estas son opciones del juego, ¿vale? Poner subtítulos sí o no. Nombre, cursor. Mil historias que podéis explorar a vosotros si os da por jugar a esto. Y si alguien tiene preguntas sobre esto en los comentarios se las respondo. Porque si no es que no acabamos tampoco. Y el menú de ayuda que es enorme. ¿Vale? Como podéis conocer menús de ayudas de otros finals. Yo recuerdo el menú de ayuda del final 8 que también lo conozco bastante. Pues cosa vuestra para que lo miréis. ¿Vale? Que tampoco me voy a meter. Aquí aparecerán el resto de opciones. Configurar vuestro grupo cuando tengáis más compañeros. Es decir, quién participa en los combates y quién no. Los objetos que hayáis reunido para equipar y desequipar con objetos nuevos a vuestros personajes. O con objetos antiguos que os puedan venir mejor. ETC. Abrir el tablero de esferas desde aquí también se puede hacer. Bueno, serán opciones que irán añadiendose a medida que avancéis en el juego. Pero como más o menos ya habéis visto un pelín como es. Hagamos una cosa. Yo dejo el vídeo aquí. Como habéis visto acabo de grabar la partida. Si os interesa. Si alguien tiene ganas de ver algo más. Que lo pida. Si me animo. A ver. Volver a empezar. O hacer un gameplay entero de Final 10 otra vez. Después de las 140 y pico de horas y más. Por repetición de partida. Cuando se borró. Que he tenido que jugar. Mira. Si a alguien le apetece. Que pida. ¿Juega un cachillo más? No sé qué. Yo qué sé. Pues igual lo hacemos. Si os interesa. Que no. Tampoco pasa nada. Si está a fin de cuentas. Ya os digo. Es para que tengáis un pelín. Una idea básicamente de cómo es esto. La gracia del juego. Resumiendo rápido. ¿Cuál era? Pues que era el primer Final Fantasy que salía en PS2. Por la... Disponiendo de... Como veis aquí un entorno. A ver. El entorno en 3D más o menos ya había estado. En el Final 7, Final 8. Yo el 9 lo he jugado súper poco. Y la verdad es que no me gusta mucho. Pero por favor no se me os tiréis al cuello. Porque sé que hay gente por ahí que el Final 9 le encanta. Este tiene una calidad gráfica mejor. Porque la plataforma también es mejor. Tiene lo que es los diálogos con voz. Y los personajes que tienen. Pues esto de las... Lo ponía en las instrucciones de la caja. Instrucciones faciales. O sea. Expresiones faciales mejoradas y tal. Ahí la interacción esta con las voces. Le da mucho. O sea. Las voces. Le hace ganar un montón. Porque puede... Personajes tiene la voz enfadada. Triste. Cuando discuten entre ellos. Cuando gritan. Corren. Se pegan. Bueno. Es eso. O sea. Es una experiencia muy cinemática. ¿Vale? Es un juego que a mí me encantó. Tiene el montón de minijuegos que tiene en todos los Final 10. Si un día os hace gracia. Os enseñaré el Bleach Ball. El deporte este que practica Tydus. Efectivamente. Podréis llegar a tomar parte en él. Incluso para las personas que quieran completar el juego al tope. Conseguir objetos muy valiosos. Tendrán que conseguirlos también. En parte. Tomando... Tomando parte en las competiciones de Bleach Ball. Que se pueden dar más adelante. Bueno. Ya veréis. Tampoco quiero spoilear mucho. Para aquellos ya os digo que no lo conozcáis. Lo que os digo. Te lo dejo aquí. Si alguien tiene más interés. Que lo diga. Yo voy a terminar aquí la grabación. Pondré también un... Lo típico un colofón. Una despedida como suelo hacer. Y ya está. Espero que de momento os haya interesado. Y aquí dejamos de momento lo que es la grabación del vídeo. Y bueno. Pues con esto ya está. Me ha hecho el editor de vídeo como siempre una de las suyas. Me ha recordado unos tres segunditos del final del vídeo que había capturado directamente de la consola. Pero vaya. Lo único que os decía ahí era que os emplazaba para la despedida. Que esto es lo que ha dado de sí esta presentación. O esta... Digamos... Pequeña review o como queráis llamarlo. De Final Fantasy X. Con un poquito del principio. Para como decía al principio. Todos aquellos que no la conocierais. Es en especial como ya decía dedicado a Lady Vampire. En este caso. Pero también para todos vosotros. Y bueno. También como os dije al inicio. Todo comentario. Será bienvenido. Lo que queráis decir acerca del juego. Como comentar. Preguntar. Cualquier cosa. Pues ya sabéis. Bienvenidos son vuestros comentarios. Vuestra interacción. Y sin nada más que añadir. Pues me despido hasta el próximo vídeo. Esperando que este haya sido de vuestro agrado. Y que el siguiente también lo sea. Así pues. Aquí se despide el Gordo Daimon. Hasta la próxima ocasión. Adiós.